Amigo del alma, es difícil aceptar que nunca más volveremos a verte, con los ojos irritados y cansados de llorar, llorar y estar sumergido en la tristeza, tristeza que no pudo convertirse en alegría, es difícil aceptar que nunca más volveremos a verte, verte y decirte, Goku, dejaste recuerdos y muchos amigos llorando, llorando porque tomaste la delantera amigo, Amigo, la familia Peñalocina, hoy llora tu partida, ¿Por qué nunca te dijimos que eres el mejor amigo? ¿Por qué nos perdimos esa reacción tuya? Hoy es tarde, y aunque quisiéramos hacerlo, sé que no podrás escucharnos Amigo del alma, Peñalocinos hoy soportan tristezas y recuerdos imborrables Imborrables son tus historias de un fiel amigo, amigo del alma, ¿Cómo olvidar las vivencias? Vivencias y locuras, que hoy solo es historia, porque nunca más volveremos a verte, amigo del alma